Y que anda gente de youtube, como estan? Aqui estamos con Santiago, esta vez estamos jugando PUBG con un amigo Es mi amigo fiel, el es muy viciado este juego, pero esta bien, esta bien que sean viciados Osea, le voy a mandar un mensaje ahorita porque no estamos comunicados Y eso, y esperenme un momento, y se los paso por ahí Bueno gente, seguimos con el video, estamos en el autobús Ya, vamos a ver en donde caemos, yo digo que caigamos en Puchinki Que me dicen ellos, no lo saben Y yo voy a caer en Puchinki Ellos no me escuchan pero ya, jiji Quien mas me sigue Puchinki, pochinki, pochinki, pochinki Y en 3, 2, 1, ya Iré haciendo cortes en el video porque se va a hacer muy larga la partida Osea, esas partidas duran mucho, cuando caiga ahí, ahí empiezo de nuevo la grabación Así que, hasta luego, hasta eso les digo Bueno gente, ya estamos cayendo No, me van a matar primero de seguro Vamonos Díganme en los comentarios como les pareció el video que subí ayer Que les pareció, les sirvió o no les sirvió Pues a mi me sirvió mucho, esa, el tutorial No encuentro una arma, bueno, en serio A ver, quito Si, joder, es malo Ay no, ya se están dando Necesito una arma, bueno Carajo Arma buena Por favor, por ahí Yes, man Ay Que ensusto Voy a seguir sloteando Pichinki, what the fuck No Ay, no Pierro One Damelo Damelo, damelo todo Damelo esto Recargales 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 acá No, no Necesitas mucho, quiero ¿De dónde está la gente? Ay loco Voy a tomar algunos Está bueno este juego Yo sí les recomiendo que se lo descarguen O si no, si no, no tienen un celular de gama baja Descárguense Ahora está el Puggy Light Es casi lo mismo Pero Pero no sé No sé qué tiene de diferente No sé qué tiene de diferente El Puggy Light Con Con este Hola Versos Ok, vámonos Yo creo que ya nos vayamos Yo Oh, shit ¿Y eso? ¿Y eso, güey? ¿Y eso, güey? ¿Qué fue? No manches Bueno, les Bueno, para que no se haga muy largo Les voy a Voy a cortar el vídeo Hasta que encontremos gente Hasta eso Seguiré buscando gente Para matar Bueno, chicos Encontramos gente Pero no sé No sé Donde Disparan ellos Ay, no Ok, lo mato Dámelo Métame esto Ay, no No, no No tengo Ay, no Necesito hacerme un kill Chicos Necesito hacerme un kill Si no Estoy En nada De este juego Y necesito Ballas Como ven A ver Vamos a buscar Ballitas Yo digo que Estas partidas Duran mucho O sea Yo jugué Una vez No Una vez no Si he jugado Partidas He ganado Siquilamente Solo una Una En solo Y otra En escuadra Pero Duran mucho Estas partidas Pero El juego Es increíble Ellos Hacen muchas kills Y yo Solo me hago Unos Dos Fuera de Hay perros Ok No tengo Más balas Necesito Balas Busquen Vehículos Tengo Provisiones Excelente Trabajo Y hizo Hizo Homero Ey Ey Amigo 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 Y no Lo puedo Matar Jajajajaja X A ver Bueno No se Si es el Más corte Pero No se No se O sea No tengo Ni Ni siquiera Balas No puedo Matar A nadie Está bien Si mato Alguien Les avisare Pero Hasta eso Cortare El video Ok Chicos Encontre Encontre Gente Pero Ahí Está Raza 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 Hijo Híjole Chamo Yo quería Se aquí Pero Bueno Me lo Dámelo Así Que Chicos Yo voy a hacer Airdrop No se Yo espero Yo voy a hacer Airdrop Y rápido Dámelo No 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 Airdrop Airdrop Necesito Una Arma Y Mi Disca Por Si No 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 Me gusta Ay No Se ve Muy Se ve Muy Mal Esto Ok Ya Se me Perdon En Serio Perdon Donde Este Ludo Es Pregunta Ya Dame Esto Ok Estoy Estoy Más o menos Del Ludo Gente No llevo Ni una Kill Pero Bueno Está Bien Sigamos Con El Vídeo Balas 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 No hay Balas Ay no Estoy En el En el Pozo Del mar No tengo Balas Casi Si tuviera No se estuviera Muy bien Pero no No tengo Balas Así que Chicos Pararé El vídeo De nuevo Como dije Estas partidas Duran Mucho Así que Veamos Lo que Dios Quiere Si quiere Llegaré A los 10 Minutos Le Prenderé La grabación Cuando estemos En la Final Si Quiera Bueno Hasta eso Me despido Bueno Chicos Ya Quedan 19 Vivos Y No Tengo Ni Una Kill O sea No Que pobre Que soy Bueno Desde aquí Ya no voy A hacer Más cortes Porque La partida Está Está De Está Está 9 10 Con 18 19 Segundos 9 Minutos Por ahí Quiero que se haga Más largo El vídeo Porque si no No sé Lo que haría Si no Tengo el vídeo Muy largo Bueno Vamos Por ese Drop Chicos 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 Yo Creo Que También Con Un amigo Mío Que Está Aquí Migo Jugando Poco Amigo Vamos A jugar Y después Free Fire No sé No sé Si él Quiera Pero yo Si Yo Si Jugaré Y le Estrear Ese Vídeo A ver Vamos Que trae Esto Dame Esto Dame Esto Esto Nada Más Interesante Bueno Que Bueno Estoy Mira Oh Papá Está Buen Esto Todo No Miro Por Seguir Si Está Buen Esto Buen Esto Gracias Toma Red Bull Por Cierto Un dato Curioso De Este Juego Antes Estas Bebidas Azules De Ahí Eran Red Bulls Y No Eran Y No Eran Y No Eran Esas Cosas Ok Pero No Uy Uy Chaval Uy Chaval Con Y Ya Estoy Y Lo Bueno Este Bueno Sigamos 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 16 Vivos Ok Espérate Que vi Por aquí No Que vi Por aquí Hoy En serio Me estás Metiendo En publicidad Ahora Ahorita No 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 Existe Existe Mírame Como les dije Ese dato curioso De las Energías De las Bebidas Azules Eran Eran Red Bulls Pero No sé Que pasaría Eran Red Bulls Y Después Algo pasó Y Ya no Y Ya no Esto Ahora Son De otra marca No sé No sé Pero ya No son De estas Marcas Que conocemos Nosotros Pero ese Es el dato Curioso De Las Bebidas Energéticas Mi amigo Este El que está Ahí Es el que Le estoy Golpeando Él me Dijo Que Antes Eran Red Bulls Antes Yo no Jugaba Pues Yo Jugaba Free Fire Y Eso Y Él me Contó El dato Y ¿Dónde Está La gente? ¿Por qué Quiero Matar? Mira Por 6 Serio What the fuck Abre Esperanza Mira por 6 Mira por 2 Ah Esta es la Mira por 6 What the fuck Está ahí El drop Ahí está Un drop Eso es Un drop Ahí va a caer Que Ah Por cierto En este Juego Hay Groso También Como un Spur Fire Baja 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 Voy a esperar Que bajes Y Ahí hay Disparos Bueno Yo me Bote de la Lut Solo Déjame Déjame algo Déjame algo Ay no No hay nada Bueno Vamos a por Los manos Que estaban Acá Ya quedan 10 Ya ven O sea Ya no Voy a Cortar Con esto Lo reviento Y si no Me matan Es así What the fuck Donde está La gente Donde está La gente Donde está La pachanga Jujujuu Donde está La gente O sea Ahí voy Con mis amigos Si no hay gente Voy con mis amigos Ay no Hoy no Donde están Disparándose Acá Ahí 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 Justo Adelante Mío Disparante Disparante Se ver Quiero O sea Ok Shhh Shhh No sé Si No Pero una roca En serio Alto Alto capo Jaja No hay nadie Ok Ya lo vieron Ey Bien Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Bien 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 Ay Chamo Ay Chamo Ay Arriba 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 Acá 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 se está armando Lo van a hacer Ahora Ya No No voy a lootear Más Serio Uy Papá Andra Chinga Se tu No No a necesito un ejercicio damelo bueno chicos ya mismo acabamos esta partida solo falta uno más y estamos ganando así que voy a hacer ruido para que venga a que a que se muera con nosotros nosotros somos pros siquiera me lleve esta partida a dos kills bueno yo ya estoy diciendo que esta partida está ganadísima así que vamos a hacer el winner winner chicken dinner si si me acuerdo ay donde está la gente donde está el mon que falta yo lo quiero matar donde están amigos juntos en donde creas donde 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 está por arriba ahorita no lo hagan en serio bomba de humo no hay nadie en serio en serio no hay nadie hueón alto me indigo no hay nadie no hay nadie chicos solo falta uno y ya no estoy y ya me doce ya gracias winner winner chicken dinner es bravo buenísimo chao lo agregaré al tipo está bien pum bitch pum bitch pum bitch pum bitch pum bitch uy está valencioso ok ya me voy a rotla en de la zona ya me voy a llevar dice ok bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo si es así compartanlo y suscríbanse y dejen ir al pedazo de ley así que chao hasta la próxima espera si no manches wey a ver que me cierres el programa dije pero no 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 ¡Gracias!